No quiero ver a pesar Repetir lo mismo otra vez Tal vez lo que vaya a hacer Pero hoy es lo que hicimos que ayer Recordar no tiene sentido Ya encontré un objetivo Y si es de desagos de a mí Por eso voy a partir ¡Pórtate! ¡Escúmate! ¡Escúmate! ¡Olvídate! ¡Feliz el día de hoy con toda la gente! ¡No importa educación! ¡No existe leyenda! ¡No hay valor! ¡No hay respeto! ¡No confesión! ¡No pimientas! ¡Fuera el control! ¡Ajale! ¡Fuera el control! ¡Arasas! ¡Fuera el control! No lo atacaré fuera de control Destruí todo lo que aprendí Seguré los restos de ti Nada podrás evitar Ahora formas parte de mí Recordar no tiene sentido Encontré otro objetivo Y ese saco a mí Por eso voy a por ti Pórtate, discúrpate, excúrpate Olvídate Dispuesto fuera de control Andare fuera de control Andare fuera de control ¡Sácale fuera de control! Como animal, libertad Y ahora responde, ¡es natural! La gente dice, tú no vas bien La gente dice, ¿no quieres entender? Es inútil, intenta cambiar Junté mi hermano para luchar Abrí los ojos y culo de recopete Néstor a este lugar ¡No sabes qué insisto! 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 ¡No sabes que existo! La gente dice, tú no va a querer La gente dice, no quieres defender Sé que piensas que eres solo narco y diferente a los demás Sabridos conjuntos de ver, no pertenezco a este lugar ¡Los maracitistas! ¡Los maracitistas! ¡Los maracitistas! ¡Los maracitistas! Rompe la red, rompe la red, despierta y corre, rompe tu red Despierta y corre, rompe tu red Otros calleros a rendir No llega el tiempo para sentir y estaré para los demás No pienso dejarme atramar, la goblaba no me arañará No voy a mirar hacia atrás, no importa nadie más que yo Tener miedo es debilidad Rompe la red, rompe la red, rompe la red Despierta y corre, rompe tu red ¡Rompe el rey! ¡Rompe el rey! ¡Despierta y corre! ¡Rompe el rey! ¡Despierta y corre! ¡Rompe el rey! ¡Nadie encierra a los niños! ¡Nadie cree! ¡Ahora hay un golpe de rocacilla a los pobres! ¡Yo vi de robar la luz! ¡Lomala de cuando tiene tiro! ¡Ven a buscar su niño! ¡Ya no existe cocción! ¡Dime que no sea lo único rey! ¡Rompe el rey! ¡Rompe el rey! ¡Nunca creíste en la realidad! ¡Nunca sabido por qué! ¡Creándote reino de felicidad! ¡Y no nos ponen su bebé! ¡Echando, vistando a de alrededor! ¡No como podrás observar! ¡Que no saben ni opciones de tu rey! ¡Nadie encierra a los niños! ¡No pueden ni siquiera hablar! ¡Rompe el rey! ¡Eh! 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 ¡Eh Mieros, debilidad, rompe la red, rompe la red, rompe la red, rompe la red Se ascierta y corre, rompe su red, se ascierta y corre, rompe su red ¡Otos lejos! Nosotros con la Galacruz, nos sortean los demás Mieras a tu alrededor, nadie te va a ayudar Se contiene un normalco, ahora que el tiempo pasó, todos quieren renacer ¡Atención en que caes! ¿Qué vais a hacer? ¿Qué vais a hacer? Sin hogar, sin amigos, veneremos los sentidos Juntos nos convertiremos en hambrientos mentidos Se contiene un normalco, ahora que el tiempo pasó, todos quieren renacer ¡Aquí tienen que caer! ¿Qué vais a hacer? ¿Qué vais a hacer? Ahora mueres pensando vivir, colgados recuerdos que te hacen reír ¡Aquí tu feliz tras todo el balapista! ¡En un par de años ni tu nombre sabrá! Sabrá, 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 sabrá... ¡Otos lejos! ¡En un par de años! Nosotros con la Galacruz, nos sortean los demás Miras a tu alrededor, en el árbol se acabó En mi cabeza ya no hay razón, solo hay heridas, solo hay fútbol Mega Slop, Mega Slop, Mega Slop Supervolumen, simple noción, he dejado la diversión Mega Slop, Mega Slop, Mega Slop Voy a preguntarme otra vez, voy a apujar de nuevo Sangre en la cara, no te reprima, en chocale y participa Mega Slop, Mega Slop, Mega Slop En mi cabeza ya no hay razón, solo hay heridas, solo hay fútbol Mega Slop, Mega Slop Mega Slop, Mega Slop Mega Slop, Mega Slop Voy a lanzarme otra vez, desahogarme otra vez ¡Taparme otra vez! ¡Innovarme otra vez! ¡Taparme! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ciego y ahora que nunca se le pase por el revés de casa Todas incübrien, así que va tanto de todo el mar Se forma interrumpe, puede que no pueda pensar más Más años haré, tú te daré castigo, no tardás, no tardás Sigue así, lo que es que me implanta, lo que estoy a mí Si penden hay un mal revuelto, si yo no eres, sobre mí sin esta mirada Demata, sujeta mal a alguien más, sin paca, creerá, te corroería No tienes tiempo, no quizás, no quizás Nunca habrá que poder medir, poder callar Nunca habrá tiempo preciso para ignorar Y no importa, mucho más Agarreros, vamos mucho más No importa Mucho más Nunca habrá tiempo de medir, poder callar Nunca habrá tiempo preciso para ignorar Que forma, mucho más Agarreros, todo más allá Mira mi cara Esta fue mi decisión Es mi única razón No hay nada más No hay nada más En mi interior No hay nada más Es mi solución No hay más No hay nada 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 más En mi interior No hay nada más Y no точно Nada más No hay nada más No hay nada más No hay nada más La locura está dentro de mí 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 Sacríficame, solo tu mente que debes romper ¡Suéltelo bien! ¡Suéltame! ¡Suéltame la letra! ¡Suéltame la letra! ¡Suéltelo bien! ¡Suéltelo bien!